Música Empezamos con este concealer de Colourpop en el número 2 Y van a decir ¿Por qué blanco? Pues porque quiero que pigmente súper bien mis sombras Que agarren mucho más intenso el color Y como voy a usar el rosa y el morado Si ustedes usan un concealer blanco les va a pigmentar mucho más Voy a estar difuminándolo con esta brochita Y ustedes lo pueden difuminar con brocha o directo con esponja Yo también voy a estar usando la esponja como para definir Y que quede parejito mi concealer Y ¿Qué dijeron? Ya se le olvidó el saludo No es verdad Bienvenidos a su canal El Mundo de Té Entonces seguimos Bueno Este maquillaje lo hice para una colaboración del famoso challenge de la brocha Si ustedes quieren verlo completito lo pueden ver en mi Facebook Makeup Glamour Bayanet Por aquí va a aparecer O mi Instagram Makeup Bayanet También por aquí Para que vayan y lo vean Quedó muy padre Y bueno Dije voy a aprovechar Que solo voy a hacer mis ojos Para no editar tanto este video Y que vean paso por paso Lo que es Lo que dura Y lo que estamos poniendo más color Quitando el color Poniendo y así cambiando de brocha Todo un poquito más detallado Todo un poquito más detallado Así que Vamos a empezar Voy a estar usando Como quien dice La esponja Para dar el último toque Y que me quede así Parejo el concealer Chicas Es importante Que la base Quede bien Y me voy a estar ya Ayudando de estos tape Porque quiero que me quede Super definida La sombra Y el delineado Si tú eres principiante Te lo recomiendo Y voy a estar usando Esta de Esta palette Que la verdad Pimenta Oh wow Es una cosa Padrísima Y cuando estaba haciendo Este maquillaje Dije voy a hacer Un maquillaje transversal Unas sombras Transversal Pero Terminó Siendo Otra cosa Muy diferente Pero no pasa nada No pasa nada Porque me gustó El resultado Para eso Estoy usando Una brocha Delgadita Que es con la que A veces La uso Para definir La esquina De mi ojo Para ponerle Ese brillito Y ustedes Pueden usarla También Para eso O para Detallar La esquinita Del ojo Y Vamos a estarlo Poniendo Ya saben Primero a toque Luego para atrás Para adelante O en círculo Dependiendo De como ustedes Gusten Pasamos Pasamos al otro ojo Y una vez Que ustedes Tengan El otro ojo Lo que ustedes Van a estar Checando Es si los dos Ojos Tienen el mismo Color Si no Van a regresar Yo les recomiendo A las principiantes Que usen El tape Porque Ahorita va a ser Un delineado Con la misma sombra Pero cuando Hay un delineado Con Un delineador Eso nos va a ayudar Para que quede Ese delineado Súper definido Y más Si quieres Hacer uno De gato Pues con eso Te va a ayudar Hasta que ya Tengas la práctica Y no necesites Cintitas Se los recomiendo Si Ustedes Tienen alguna duda Comentenmela Por aquí Por Face Por Insta Y voy a estar usando Esa sombra Morada Porque lo que quiero Es de que Como que difuminar Un poquito El borde Del rosa Donde termina Entonces Es ahí donde Ya no me quedó Mi corte transversal Y entonces dije Pues ahora Que es esto Pero le seguí Entonces Ustedes Como les digo Van viendo Si necesitan Más color Si se pasan De color Y dicen Me quedó Demasiado fuerte Lo que pueden hacer Es usar una brocha Limpia Y volver A difuminar O Usar polvo Translucido Y difuminarlo Para que Agarre Ese polvo Extra Les digo En veces Me dicen Como me puedo Enseñar La mejor manera Es hacerlo La verdad Primero van a aparecer Como las paletas Payaso Porque yo Pasé por ahí Y Gracias a personas Que me ayudaron Pues ahora Pues no maquillo No me maquillo Tan perrusquis Como quería Pero Me defiendo ¿Verdad? Así que Suscríbanse a mi canal No se les olvide Regálenme un like Compartan Comenten Y cualquier cosita Que ustedes Tengan una duda Una pregunta Como les digo Háganmelo saber Yo les estaré Ayudando Y bueno Regresé con mi brochita La primera Pero como ven No puse producto Es solo Como que Otra pasadita Para que El moradito Con el rosa Se unan bien Y Ahí estoy viendo Regreso Como les digo Mírense Si ven que está bien Ahí dejen Si no Vuelvan a pasar La brocha Ahora voy a Usar Como les dije Otra brochita Delgadita Que si yo quiero Podría Podría haber usado La misma Que usted anteriormente Pero cambié Para hacer El delineado Que yo quiero Este delineado Quiero que conecte Con la sombra De arriba Por eso Lo estoy haciendo Alargado Y es un delineado De gato Entonces Como ven Este tape O sea Es una maravilla Ahí Y ustedes También A veces dicen Es que no me sé El delineado De gato Pónganse el tape Y nada O sea Les va a quedar Porque les va a quedar Y de este Cambié de brochita Porque ya saben De esta parte Es un poquito Más delgadito Entonces Por eso la usé Y así que cambiamos De ojo Y lo mismo O sea Voy a hacer Que me quede Como Necesito que me quede Igual Que el otro lado Así que ya les digo Ustedes Pierdan el miedo A la crítica Más bien Que la crítica Les tenga miedo Y láncese Yo al principio Parecía Este También un payasito Con mis Chapitas Hasta que me enseñé A difuminarlo Yo siempre les digo Yo causaba Tristezas Pero bueno Mi modo Es parte de No nacemos Aprendidos Así que chicas Vayan por eso Si ustedes Quieren hacerlo Y bueno Ya voy a terminar Este delineado Ya casi estamos Por terminar Nuestras sombras Y como ven Lleva tiempo Lleva tiempo Este Después de esto Que yo termine Pues solo me va a quedar Rellenar Los espacios vacíos Como es La parte del medio Y el huesito De la ceja Que voy a estar usando El color rosita Como palo Este que está Súper padre Y nada más Voy a estar Llenando Todos Los Huequitos Que me faltan De llenar Y así es Como les digo Una vez que ya Tienen Según terminado Regresan Con la brocha Sin poner Producto Y miran Si les falta Si les falta Difuminar Si les faltó Más color Eso no es Pierde Ya una vez Que ustedes Ven y dicen Así Así me gusta Entonces ya Lo pueden dejar Ya está dependiendo De cada uno De ustedes Y la clave Como les vengo Diciendo Es Difuminar Y pues Voy a estar Usando Este crayón Para delinear Esta parte La verdad Me gusta La combinación De blanco Con rosa Y voy a estar Difuminando El delineado Con Una brochita La delgadita Y el color Rosa Para mí Siento que Se mira Más padre Difuminado Yo siempre Les he dicho Que cargado El delineado Ahí nada más Entonces Yo ahí Le puedo poner Otro color Rosa más fuerte O usar Otro tipo De color Pero Yo voy Por este El día de hoy Y lo estoy Conectando También Con el delineado De arriba Importante Y ahora Nada más Vamos a Definir Esta parte Con el color Rosita Palo Brillante Para que nos Quede ya Nuestras sombras Y entonces Llegó el Momento Esperado Que es Quitar El tape Y Así nos Quedó Pero ¿Qué creen? Así nos Quedó Nuestro Maquillaje De esta Colaboración Vayan a Verla Usé Este Labial Y Ya nada más Fijamos Nuestro Maquillaje Y yo Janet Jiménez Se despide De ustedes Y nos Vemos Para la Próxima Adiós Adiós